Sucedido durante muchos años que esta música no se da en la escuela. Fíjate que te pongo el ejemplo. Yo fui, junto con... Bueno, no sé si Freira Mea, no recuerdo. Pero yo fui profesor del Instituto Superior de Arte, siendo empírico. Yo estudié música dos años, creo, en la Escuela Superación Profesional Ferri Varela y no lo terminé porque ahí no se da la música que yo desarrollé. Es decir, el profesor de percusión quedaba ahí, que era muy buen profesor Celestino. No sabía nada de tambores. No sabía nada de rumba ni de tambores. Se llamaba Doni, el otro muchacho. Casualmente, no era él. Se llamaba igual que él, pero no sabía nada de tambores. Entonces, eran músicas. Esa música no se aprende en la escuela. Nosotros, siendo profesores de un instituto superior, siendo empírico, le dábamos clases a los graduados de música y de baile que salían de ahí. Que eso es increíble. Inclusive el profesor que impartía ballet, no sabía decir danza folclórica, que era... O'Farre. 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 Tampoco era bueno de ningún lado. No, y tremendo. O'Farre. 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 O'Farre.